Hoy en Ocho de Corazones, nos deleita con su buena música Rosiguar, la reina de la Tecnocumbia Hoy he sentido una puñalada en el corazón Porque encontré tu conversación con otra mujer en el whatsapp Tú le decías palabras de amor que solo son mías Que siempre creí que solo a mí Te hablabas así, que brisa que fui Te quiero llorar, te quiero gritar Porque creo que ya no me quieres Te quiero llorar, te quiero gritar Porque siento que ya te perdí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir si no estás junto a mí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir, creo que te perdí Una puñalada en el corazón Yo no aguanto más este dolor No aguanto más Tú me ves llorar, te acercas a mí Y lloras también, me dices amor Solo por el momento del estúpido ego Que habita en mí Que quiero llorar, te quiero gritar Que quiero gritar Porque creo que ya no me quieres Que quiero llorar, te quiero gritar Porque siento que ya te perdí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir si no estás junto a mí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir, creo que te perdí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir si no estás junto a mí Mi pobre corazón ya no aguanta el dolor Yo me siento morir, creo que te perdí Qué rico La reina de la tecnocumbia Así es Para las tibes sonritas Me duele el corazón La voz de Rosy War ¿Qué más se puede pedir con la gran Rosy War Aquí en Ocho de Corazones? Rosy siempre en una caja de Pandora Tema tras tema éxito, de verdad que sí Eso se merece un aplauso Gracias, gracias Pati por la oportunidad De poder dar a conocer mis temas Eso nos ayuda bastante a todos los artistas peruanos No, de gusto Y de verdad que es un gustazo tremendo Compartir el escenario con nuestra querida Julia Anar Y ahorita no nos vemos, de tiempo no nos vemos Sí, sí, sí Tremenda cantante también de nuestro país ¿Ah qué cosa? De verdad que sí, de verdad que sí Tenemos muchas muy buenas cantantes en nuestro país Que no tenemos que envidiar nada afuera Aquí tenemos muchísimas Aquí en el Perú hay bastante talento Producto que se exporta Porque ahora se comienza a exportar el producto nacional Nosotras sí podemos Así, ya es momento Ya es momento de anunciar Y invitar nuevamente a la gran Juliana Rengipo Por favor Juliana, ¿cómo está? Bien, bien, bien Señor director, miren esta Miren estas hermosuras Miren este lujo de cantante, de verdad Un poquito por acá, de verdad Ay, Dios mío, me he puesto nervioso Ahí vamos Ya lo sé Y hoy día hemos preparado un tragamoneas musical del recuerdo Con los mejores éxitos de Juliana Y de la gran Rosy De verdad que sí Qué lindo Así que, de verdad Señor director, por favor Póngame ya en pantalla, por favor El tragamonea musical El tragamonea Un lujo total tenerla de alta luz En las capas de la música peruana Y no Uy, ay, ay Me salió Me duele el corazón de la gran Rosy Es Nunca pensé llorar el tema Se llama Nunca pensé llorar Ah, para ti te duele el corazón Exacto, les duele el corazón Eso es Ahí está Vamos a aclararlo Mucha gente le dice Me duele el corazón Pero la canción El nombre real se le dice Me duele el corazón Para que sepas No te confundas No te equivocas No, el título es Nunca pensé llorar Ay, ok, ok Nunca pensé llorar Nunca pensé llorar Y si yo te diría Rosy, quería cántame Así un chiquitito Antipático yo Un cachito ¿Cómo sería? De Nunca pensé llorar Sí, un pedacito Primera vez Ay, qué lindo Que estoy llorando Ajá No lo puedo creer No lo puedo creer No Ay, ay, ay Me duele el corazón Qué lindo Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Éxito Ay, ay Por pronto en que yo Claro que sí Oye, de verdad Qué linda canción Juliana, querida Ahora también viene de tu parte Viene lo tuyo Señor director Sigamos por favor Entraga moneda musical Por favor Para que empiece a girar A girar, a girar Aquí en 8 de corazones ¿Qué tenemos por ahí? Ahora es el turno De Juliana Rejifo Ay, ay, ay ¿Qué tenemos por ahí? Luna bonita ¿Cómo sería? ¿Te la canto? Por favor A capilla Quiero que el día veloz Se turne de noche Y ya la luz de la luna Hablar con las estrellas Decirle que estoy sola En este mundo Buscando un amor perdido Por un error Ay, ay, ay Decirle que estoy sola En este mundo Buscando un amor perdido Por un error ¡Qué lindo! Luna bonita ¿Cómo? Ahí está Ahí está Tengo que platicar Vos en vivo Quiero que la luna Le diga mi amorcito Casi 10 años Cantando esa canción Hermano No, no, no Pero, de verdad Oye Eso es lo que le iba a preguntar A las dos ¿Cómo hacen para mantenerla intacta? Oye, de verdad que sí Mira, te cuento que yo Al principio Yo creo que el maestro La práctica es el maestro Entonces, yo de a poco Se ha ido aprendiendo La constancia Me metí a clases de canto También con la cantante Me encanta como canta Isabel Íñigo Canta precioso También me he enseñado canto Porque yo soy asmática Entonces, ella me enseñó Técnicas para yo poder Trabajar y no esforzar La garganta Cantar de frente con el día Frank, maestro Un trabajo Tremenda maestra De constancia Isabel Íñigo Muy buena ¿Y tú, Rosy, también Algún método que tengas Para mantener intacta la hoja? Sí, sí Siempre estoy haciendo Cárgaras de vidrio ¿Cárgaras de qué? Ese es el secreto ¿Dice Cárgaras de clara de huevo? ¿Es verdad eso o no? No, sí Por eso te aclara Te aclara Solo la clara Mira, te digo una cosa Solo la clara Solo la clara Aclarando la clara Te digo una cosa Uno nunca termina de aprender Es cierto Siempre estás aprendiendo algo Así es De verdad que sí Te juro Yo todavía sigo aprendiendo Y hay que tener los pies Bien puestos en la tierra Eso es importante Oye, seguimos con más música Seguimos con el tragamonea musical Por favor, señor director Póngame el tragamonea musical Y empieza a girar, a girar, a girar Póngamelo Y el temita es Que te perdone Dios Uy, Dios mío Rosy, esta canción, por favor Que te perdone Dios Uno aprende nuevos truquitos Con la voz No, Julianita Uno aprende nuevos truquitos Con la voz Así es Como va pasando el tiempo Así es Y es muy bueno para nosotros, claro Sí, sí, sí Bueno Rosy, ¿cómo sería antipático? Yo nuevamente Basta de pedir Basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Ay, ay, ay ¿Qué está? Que te perdone Dios Qué lindo ¿Cómo es? La gran Rosy Porque yo Yo no te perdono Cantando a dúo Con Juliana Que te perdone Dios ¿Cómo? Para todos, ¿ah? Porque yo Yo no te perdono Ay, ay, ay Apunta esa Nosotras no perdonamos así nomás Ah, no Y fidelidades no perdonamos En este tiempo ya no Ya no Hay forma En estos tiempos Hay que aprovechar la vida Apúntate esa Porque yo no te perdono Se cambia, dice Se cambia ahora Y seguimos con más, por favor Seguimos con el tragamonedas Ay, ay, ay Siga, por favor, señor director Y empieza a girar el tragamonedas Siga, que gire Que por favor Que gire el tragamonedas ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? Uy, Dios mío ¿Qué es lo que tiene en tus ojos, Juliana? A ver, sí ¿Qué tiene en tus ojos? No, mis ojos ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? Que no me quieren tocar ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? ¡Ajú! Que ya no quieren mirarme ¡Qué lindo baila! Tu bailarina Juliana también ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? ¡Qué lindo baila! Que ya no quieren besarme ¡Qué lujo! ¿Qué es lo que tiene en tu amor? ¿Qué es lo que tiene en tu voz? Que ya no quieren hablarme ¡Uy! ¡Buenas malas! ¿Qué es lo que tiene en tus ojos? ¡Qué privilegio tener hasta dos titanes de la música peruana! ¡Vamos recordando! ¡Cantando! ¡Dos divas! Dos artistas que de verdad Tienen una trayectoria nacional espectacular Impecable Marca Perú De verdad que sí Marca Perú Marca Perú total Trabajando Dándole duro a la chamba Que es muy complicado Pero Así es Es nuestra pasión Nosotras amamos lo que hace La mantiene vida Bueno Ustedes que son mamitas Tú sabes que Sojo Color Le está celebrando mamá Durante todo este mes Y los 365 días del año Así es Porque el día de la madre son los 365 días del año Para como la Siempre toco para la vanguardia Ajá Y de la tecnología Y ha sacado un código QR con muchos beneficios Solamente tienes que destacar en el app O en el Play Store O en el App Store El código QR lector Y de ahí vienen muchos beneficios Que los puedes encontrar ¿Dónde mi querido Denis? Así es Si quieres saber más información Visítanos en el Facebook Como Sojo Color Premium Así es Y ahí encontrarás las condiciones Y las formas de uso Así es Claro que sí Y Sojo Color siempre presente En todos los mejores momentos Tiene un video con unas novias En Ica Es espectacular Vamos a ver el video Me acompañan a ver el video Señor director Son las nubes del cielo observador Son el cauce del río inundador Seguidores de un viento destructor Que se lleva a toda su población En la mar a la deriva esta nave Sin puerto seguro al cual llegar Soy la estrella del cielo observador Soy laguna destino del salmón Pura vida Pura vida Pura vida Soy el cielo Y el tambor Pura vida Soy la luna Soy la voz Soy el cielo Soy tu amor, pura vida, 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 soy tu amor. Qué lindo, siempre soco color presente en todos los tipos de eventos y sobre todo como un día especial también, como para las novias, queda hermoso, ¿no? Así es tú, hermano, que te vas a casar pronto, ya sabes dónde ir con tu señora esposa. Me dio ganas de casarme de nuevo. Sí, 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 me dio ganas de casarse. La llevamos entonces a la señora Rosiguarria. Yo no me he casado todavía, así que qué puede ser. Pero por favor, están totalmente... Pero estoy esperando el anillo para cuándo. El anillo para cuándo. Canto eso, el anillo para cuándo. Oye, una consulta, así que me quedo con la duda. ¿Alguna vez han pensado hacer un show, una fecha juntas, de repente una canción juntas? Sería una bomba. Bueno, a mí me encantaría. Sería una bomba. Hemos andado juntas y en un mismo escenario muchas veces. Hace mucho tiempo. Pero fíjate que nunca no. Y ahora como sonista todavía no. Sería muy bueno. Oye, señor, tú sabes cómo disfrutaría el público peruano ver a dos artistas de talla internacional. Producto peruano haciendo una canción. Pero eso sí, que vengan y nos traigan la primicia. A esos seis corazones, de todas maneras. Oye, y si yo... No se diga más. Prometido, prometido. Por favor. Y yo antipático, pidiéndoles de repente, pidiéndoles a ustedes de repente qué canción me pudieran cantar juntas aquí como exclusiva en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Me podrían hacer algo o no? Claro. Ya ves, mira, qué lindas son que me dicen así al toque. Pero te mita también de una grande también. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería de repente? ¿Te parece como la flor? Ya, Selena. Señor director, ¿la tenemos por ahí o no? A ver, a ver, ¿cómo sería? A dúo. Rosy War con Juliana Reynchipo. ¡Ajá! En exclusiva en Ocho de Corazones, la gran Juliana Reynchipo y Rosy War. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Voz en vivo! ¡Voz en vivo! ¡Para todo el Perú! ¡Voz en vivo! Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, y se marchitó, me marchó, hoy yo sé perder. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Qué lindo! Esto solamente lo puede hacer Ocho de Corazones, juntar dos grandes de la música. En exclusiva aquí en Ocho de Corazones. Juliana Reynchipo. Ramacupo, Sierra y Selva de nuestro querido Perú. Y Rosy War. Si supieras cómo duele perder tu amor, con tu avión no se llevas mi corazón. No sé cómo pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, que marchitó, me marchó, me marchó, hoy yo sé perder. Ay, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, que marchitó, me marchó, hoy yo sé perder. ¿Cómo dice? ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Juliana Reynchipo! ¡Rosy War aquí en Ocho de Corazones! ¡Vamos a grabar! ¡No, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! De verdad, nos vamos de acá porque apáguenme las cámaras porque esto se cayó. Vamos al estudio a grabar el tema, ya. Se acabó. No se venga más. ¡Qué lindo! Oye, de verdad, qué lujo tener esto, de verdad. Gracias a ustedes. No, de verdad que sí. Gracias de verdad, Rosy War. ¡Qué lindo! De verdad que sí, gracias. Gracias a mi, Julianita. Me encantó, me encantó encontrarnos aquí. No nos vemos casi porque, bueno... Nos agarran así de un momento a otro, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Rosy, querida, yo sé que de acá tienes que irte volando porque sigues teniendo obligaciones. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde tu número de contratos? Bueno, al 9979-18803, 991-8803. Ahí está en pantalla. Este viernes, este sábado 18, perdón, estamos a invitarte. Ajá. Pero no, la dirección exacta, búscalo en mi página, por favor, porque no me puedo. Y el 15 de junio, 15 de junio, celebrando el Día de Papá en Juliaca. Ay, ay, ay. El 23 en Iquitos, vuelvo a Iquitos. Uy, 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 eso está bueno. En el complejo turístico, El Monte. Así que espérenos, Iquitos, el 28 y 29 de junio en Abancay y Quillabamba. No para la mujer. Y luego nos vamos para Puno. ¡Qué linda! Rosy, ¿prometes volver a Ocho de Corazones? Por supuesto. Tu clase total. Pero seguimos también con la gran... ¿Te quedas todavía? Me quedo, me quedo. Haciendo mucho más aquí en Ocho de Corazones. Gracias. Con estas preciosuras, seguimos aquí en Ocho de Corazones. Pero no cambien de canal, ya regresamos. ¡A todos mis amigos! Muchísimas gracias, Rosy Guar. Y ya volvemos con Juliana Rengifo. Solo quiero estar contigo. Este es Ocho de Corazones. Corazón, vuelve pronto, te lo pido.